Somos la radio del interior de Cerro Largo. Somos la radio de los productores y trabajadores rurales. Somos los que siempre estamos. Somos los que les ofrecemos mayor cantidad de horas de transmisión de una de las muestras agrícolas ganaderas más importantes del país. Somos, porque somos su radio. Somos la nueva radio Río Branco. Presenta Frigorífico Pool, Creditel y el Gobierno Departamental de Cerro Largo. Estimados amigos, muchas gracias. Gracias Río Branco a todos los oyentes. Gerardo Vidales nos acompaña como todas las mañanas, pero más temprano. Buen día de nuevo, ¿no? Buen día de nuevo. Buen día de nuevo para los oyentes que recién se prenden. De la 1.360 ya a Sergio que está en control. Exactamente. Y a Hugo que está en prensa que me hace más o menos, pero tenía el teléfono en auto y se ve que... Bueno, siguen los operativos. Recién me decían algunos colegas que cerca de mil kilos van de marihuana que se está contabilizando porque se desarmó el otro costillar de este coche paraguayo y siguen apareciendo ladrillos de marihuana. Los pasajeros son 26, pero serían, bueno, truchos, entre comillas, pasajeros que los hacen como pasajeros de una excursión, pero que en definitiva son ficticios, ¿eh? Una excursión que venía de Paraguay, un coche que fue detenido por autoridades de la aduana. Inmigraciones se hizo cargo del procedimiento aquí, en el puerto seco de Arriblanco, en esta jornada. Un ónibus que no es del todo nuevo, ¿no? El coche es, para los cabalistas, BV151. Para los cabalistas, ¿qué te parece? Bueno, lo desarmaron absolutamente todo. El K9 de 33 vino aquí a Arriblanco para hacer el operativo de esta unidad que traía droga y que pretendía ingresar la droga a Uruguay. Para el comisario Perdomo, que está cargando de inmigraciones, y también para los empleados de la aduana, y también el K9 de 33, hubo un refuerzo de efectivos de la Jefatura de Policía de Cerro Largo. Bien. A los queridos amigos de Arriblanco y de aquella zona, decirles que estamos acá en el local convento de la agropecuaria, en el predio de la exposición, ¿no? Donde se va a estar realizando la espomero desde el jueves, con el ingreso de los reproductores bovinos y también equinos. Esta actividad, reitero, se estará desarrollando el jueves. El viernes ya comienzan las juras. Recién nos estaba enviando la información el presidente de la agropecuaria, y va en revelo. El sábado continuará la actividad también con las juras y ventas, lo mismo que el viernes habrá ventas, y el acto inaugural será el día sábado a las 2 de la tarde, que seguramente vamos a estar emitiendo en directo con alguna información de lo que va a ser esa actividad acá en el local convento de la agropecuaria. Estamos en contacto con Cristian Morel. Cristian está en Río Blanco. Gracias por atendernos, señor alcalde del municipio de Río Blanco. ¿Cómo le va? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, Cristian, tiene que ver con unas declaraciones emitidas acá mismo en la radio por Cristian, por el doctor Richard Fonseca, en el entendido de que el que votaba precisamente a él era auténtico, que era el candidato que iba a ser diputado si salía, pero que el que votara la lista 3 no sabía si iba a votar a Botana, a Morel, a Carmen Tor o a Graciela Echenique. Creo que hay alguna respuesta a este concepto del doctor Fonseca, Cristian. No voy a olvidar la respuesta porque no es mi forma de ser. Quien vota la lista 3 vota la gente que ha cambiado el departamento, quien vota la lista 3 vota la gente que siempre ha estado, quien vota la lista 3 vota la gente capacitada, que ha tenido y ha estado en todas las situaciones que el departamento le ha llamado y por sobre todas las cosas, quien vota la lista 3 vota gente de Cerro Largo para que esté en el Senado y vota un grupo unido. Cuando vos tenés la posibilidad de mirar en una plancha al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, y te vas hasta el 8 y ves gente con capacidad, está votando equipo. Quien vota un individualismo en política no es bueno. Todos se dicen por ahí que mi nivel de aprobación de gobierno es altísimo y solo tiene una lectura de equipo. Entonces quien vota la 3 vota equipo y que la gente se preocupe por votar equipo y si hay equipo, el equipo está en la 3. ¿Hay molestias de su parte por estas declaraciones, digamos, de Fonseca? Yo creo que cada uno tiene que buscar la forma cuando de repente la candidatura no avanza, uno tiene que buscar la forma que cree conveniente y mientras no haya ofensa tiene que declarar lo que me parece. Yo formo parte de un grupo donde el doctor Fonseca está en una plancha a la intendencia con nosotros y no por estas declaraciones. Voy a decir que el doctor Fonseca está errado, si puedo decirle y asegurarle que está equivocado, pero errado no le puedo decir porque de repente era para que el hombre piensa que está acertado, pero no va a pasar a ser una mala persona ni un mal candidato porque piense y genere esta incertidumbre. Porque lo más importante es la gente, la gente sabe quién soy yo, quién es Botana, quién es José, quién es Pablo Varte, quién es Carmen, quién es Graciela, quién es el equipo de la 3. Perfecto, Cristian, un abrazo para ti, muchas gracias. Perfecto, Cristian Moral entonces hablando con Radio Río Blanco a esta hora de la mañana, un poco respondiendo lo que manifestaba el doctor Fonseca. Parafraseando al doctor Fonseca, él decía que no se sabe quién va a ser el diputado. Claro, claro, por la eventualidad de que asuma quien asume. En ese conglomerado. Sí, por él va a ser este nuevo alcalde. Alcalde o diputado, en caso de que votaran avance el Senado. Por ahí va el razonamiento de Fonseca, ¿no? Exacto, bueno.